Don Jorge ¿Qué le diría a la gente? No, porque muchas gracias por todo lo que me han dado Gracias Pues aquí está la silla Ya está junto a su cama Ya la recibieron sus nietos Y bueno, pues ahora sí a volar ¿Dónde anda la señora Yolanda? Está trabajando Ah, se fue a trabajar ahora Sí, hoy se fue, le tocó ir a casas a trabajar Trabaja limpiando casas Sí, limpiando casas Ok, pues ahí le dice Y cualquier cosa, ahí estamos para servirle Sí, muchas gracias Y yo espero que su ángel De nombre Rafael Que es un celayense Bueno, pues vea este reportaje Y el agradecimiento que usted le da Sí, muchas gracias a un ángel Gracias a él Quiero poder caminar Moverse al menos Nada más no se me vaya mucho al reventón Porque hay operativos antialcohol No se me vaya mucho al reventón 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 Gracias.